¡Vámonos! Me pasó con tu nuevo querer, con aquel que querías presumirme Me contaron que quieres volver, que te hace la vida imposible No soporta que yo fui el primero, que algún día entre mi brazo dormiste Muy bonito que te vuelva a ver, que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser, a otra tengo ocupando tu nido Con sus besos borro mi dolor, sabe bien que tu adiós me dejó malherido ¡Póngale patita, póngale patita mi guacho! ¡Y esa vueltecita cortita mamita! Con las palmas arriba, 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 sí, 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 sí Rancheradito nomás mi gente ¿Cómo dicen? Sabe bien que te pude querer, como a nadie jamás en la vida Pero tú le fallaste a mi amor, le pagaste con puras mentiras Y por eso busqué a otra mujer, que apagara el calor que sentía Como amigo te voy a pedir, no le guardes envidia ni odio A tu ser me entregué con pasión, y te fuiste dejándome solo Y el rico que te delumbro, en Malpasa de amor, en tu jaula de oro Este es el ritmo y la cumbia, de la isla Tabón Carruco Delfines cumbiancheros para ti Sonando fuerte, si o no dieguitos ¡Casino Marjanito! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila, pariente! Muy bonito que te vuelvo a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser Otra tengo ocupando tu nido Con sus besos borró mi dolor Sabes bien que tu adiós me dejó malherido Y así saludamos con mucho cariño A toda la familia Vargas ¡Allantado viejito! ¡A lo ritmo de los delfines! ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Bacílale, vacílale! ¡Y se acaba! ¡Ay, ay, ay, chiquitito!